De todo lo que hay dentro de mi corazón, es decir, jamás de ti. De la mañana, Señor Jesús. De todo lo que hay dentro de mi corazón, es decir, jamás de ti. De todo lo que hay dentro de mi corazón. De todo lo que hay dentro de mi corazón, es decir, jamás de ti. De todo lo que hay dentro de mi corazón. De todo lo que hay dentro de mi corazón. De gran, gran bendición, Amén. Por el trasfondo, ¿verdad? Que viene mi vida y verdaderamente que siempre le pido que me transforme, ¿verdad? Que lo más me transforme, que lo más me lleve hacia atrás, lo más para recordarme y poder dar testimonio. Amén. Y no para ir para atrás. Amén. Día con día, nosotros, hermano, le tenemos que pedir al Señor que saque todo lo que hay dentro de mi corazón. Amén. Porque ahí es donde está, hermano. De ahí es donde emana la vida. Ahí, hermano, es donde se atesora, hermano, todas las raíces de amargura. Ahí es donde se atesora, hermano, todo. Y en este día, hermano, el Señor, ¿verdad? Que hace el libro. Amén. Suéltale todo lo que tienes en tu corazón. Suéltaselo en el nombre de Jesús. Amén. Así, ¿verdad? Rápidamente vamos a estar abriendo la palabra de Dios, hermano. Vamos a estar mirando el libro de Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículos 23 y 24. Amén. Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículos 23 y 24. Lo tenemos. Dice así. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busca su propio bien, sino del otro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, para ponerte, Padre amado. Estos momentos, Señor. Y yo te pido, Señor, que no me quites, Padre amado. Señor, sino que me uses, Padre amado, como instrumento, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses para llevar, Señor, esta palabra, Señor, a los corazones, Señor. Ayúdame, Señor, yo sé, Señor, que siervo inútil soy. Pero aquí estoy, Señor, en obediencia, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender el mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón. Toda gloria y toda honra es para ti. Gracias, Señor, y se puede sentar. Amén. Antes de seguir iniciando, yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque está mi abuelita aquí con nosotros, y también mi papá Ramón, ¿verdad? Le doy gracias a Dios de mirar a mi papá, ¿verdad? Porque en tiempos, ¿verdad?, estuvimos con Él, y verdaderamente, si andaba un poco decaído, y lo miro en pie, verdaderamente, que esa es una victoria. Esa es una victoria que el Señor da, ¿verdad? Amén, que aunque en momentos podamos mirar, ¿verdad?, los cielos grises, oscuros, ¿verdad?, que no nos levanta, pero el Señor tiene todo en control, hermano. Amén. Dios te levanta, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, sobre nada, mucha gente dice, no, pues es que, pero Dios tiene otro pensamiento. Amén. Dios tiene otro pensamiento. Amén. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad?, porque está en el medio de nosotros y me siento contento. Amén. La victoria de ellos es mi victoria también. Amén. Y este, vamos así, ¿verdad?, estamos mirando, ¿verdad?, que este, en el libro de los Corintios, ¿verdad?, este, todo me es lícito, pero no. Todo me conviene, ¿verdad?, este, estamos mirando, ¿verdad?, el título del mensaje por lo regular, ¿verdad?, este, yo no le pongo título, hermano, ¿verdad?, de que usted se lo ponga. Amén. Y este, 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 este mensaje, ¿verdad?, es este, tómalo o déjalo. Amén. Vamos a estar mirando, hermano, un mensaje, hermano, en lo cual, este, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos aconseja a nuestras vidas, hermano. Amén. Nosotros sabemos, ¿verdad?, yo le puedo preguntar, y, ¿verdad?, este, que la palabra, ¿verdad?, es verdadera y lo aconseja, ¿verdad?, y este, pero una de las cosas bien importantes, hermano, es de que dice, ¿verdad?, todo me es lícito, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en los Corintios, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, que todo le es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad?, todo le conviene, ¿verdad?, yo, este, quiero, quiero, este, empezar, ¿verdad?, este, hablando, ¿verdad?, de, 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 de los consejos, ¿verdad?, que muchas veces nosotros, ¿verdad?, damos, ¿verdad?, como siervos de Dios, ¿verdad?, y, este, cierta ocasión, ¿verdad?, este, un, este, una persona, ¿verdad?, este, me pidió, me pidió un consejo, ¿verdad?, por eso le digo, tómalo o déjalo, ¿verdad?, y, este, y esta persona me conoce, hermano, que siempre le saco la palabra de Dios, ¿verdad?, y esta persona siempre se está quejando conmigo porque me dice, ¿por qué tienes que siempre hablar de la palabra de Dios?, dice, ¿verdad?, le digo, bueno, le digo, porque la palabra es la mejor consejera, o sea, yo te puedo traer un texto de la Biblia, le digo, y te lo puedo aplicar a lo que tú estás pasando, le digo, ¿verdad?, entonces le digo, bueno, dice, yo quiero que me des un consejo, le digo, pero quiero que dejes tu religión en un lado, no, le digo, entonces tú me estás pidiendo, le digo, que ponga a Dios en un lado, ¿verdad?, dice, si lo puedes hacer, le digo, claro, que si lo puedo hacer, dice, pero lo más, agárrate por mí, ¿ok?, dice, mira, ¿sabes que estoy pasando por una situación?, dice, estoy pasando por, este, tenemos problemas en nuestro matrimonio, este, mi esposa que yo tengo, tiene tres hijos que no son míos, bueno, eso va a ser muy buena clave para empezar, ¿verdad?, y este, y lo más tengo con ella un hijo, dice, y ¿sabes qué?, este, lo que yo quiero es, este, que me des un consejo, le digo, pero es que tú quieres que yo te dé un consejo, le digo, pero que deje al Señor en un lado, ¿verdad?, y nosotros todos los creyentes sabemos que si no tiene a Dios usted en su corazón, hermano, y usted pone a Dios en un lado, el consejo que usted va a dar va a ser un consejo de muerte, ¿verdad?, usted le va a dar un consejo, ¿por qué?, porque la otra persona lo que quiere oír es lo que a él le conviene, lo que a él le conviene, ¿verdad?, no lo que se le debe de aplicar, ¿sí?, entonces, claro, que empecé y le pide en esos momentos dentro de mi corazón, le digo, Señor, perdóname por lo que voy a decir, ¿verdad?, pero si él está queriendo un consejo, ¿verdad?, no está queriendo un consejo, le digo, de parte de ti, le digo, bueno, le vamos a dar un consejo conforme la carne, ¿verdad?, le digo, ayúdame, le digo, ¿verdad?, no quiero destruirlo, porque la palabra de las personas, hermano, que nosotros, ¿verdad?, destruye, ¿ok?, lo que usted consiga, hermano, usted lo va a destruir, son esta persona, le dije, bueno, mira, hablando humanamente, le digo, somos y tú y somos hombres, le digo, ¿sabes qué?, le digo, bueno, mira, que es tu esposa, no te conviene, se quedó, tú me dijiste que hiciera en un lado, y cuando una persona me hace quedar con un lado a Dios, le digo, pues que es tu contrario, ¿ok?, le digo, primeramente, no te conviene, ¿por qué?, porque, mira, ella tiene tres hijos, que ni son tuyos, ¿ok?, tú la estás manteniendo, y empecé, en otras palabras, empecé a hacer garras, hermano, con toda autoridad, ¿por qué?, porque una persona que me dice a mí, hermano, deja a Dios en un lado, hermano, agárrese, porque si me entiendes, va a ser lo contrario, va a ser totalmente lo contrario, y le empecé a decir, tu esposa es una malagradecida, le dije, ¿sabes por qué?, porque tú vienes de tal parte, que vienes hasta aquí a trabajar, le digo, y allá se anda mirando con otros hombres, le digo, bueno, bueno, ¿qué clase de mujer es la que tú tienes?, le digo, lo que ella se merece, es la muerte y el infierno, le digo, así, para acabarlo rápidamente, le digo, entonces, no, es que tú me tienes que, le digo, es que lo hiciste mal, le digo, tú tienes que decir, hermano, denme un consejo, para que lo que me guste a mí, o sea, que me acomode a lo que yo quiero, ah, le digo, entonces, le digo, ahí cambia, le digo, ahí cambia, pero le digo, una cosa así que voy a decir yo, yo no te puedo dar un consejo, que no es de parte de Dios, Dios me ha traído, me ha llamado con un propósito de unir, no de destruir, ok, entonces, con mi boca, le digo, yo te puedo destruir si quiero, y aún con la misma palabra, le digo, te puedo destruir si yo quiero, le digo, nunca se te atreva, le digo, volverme a decir a mí, le digo, que ponga a Dios en un lado, le digo, y menos para dar un consejo, menos para dar un consejo, o sea, aquel varón, le digo, ¿sabes qué? es que siga todo el día, ¿eh? le digo, es lo único que se merece esa mujer, le digo, porque como hombre, le digo, claro, tú tendrás tu defectito, le digo, ah, vea, no toda la culpa se la vamos a echar a la mujer, vea, por lo regular, los hombres lo que hacemos, ¿verdad? ¿eh? la mujer que me diste, señor, la mujer que me diste, ¿verdad? y por ahí vamos a empezar, ¿verdad? no quiero, ah, muchos me dicen que soy el, el, el hago, hago fiestas, ¿verdad? porque vengo, ¿verdad? le doy gracias a Dios por lo que es, ¿verdad? y que sea la edificación para su vida, ¿verdad? y así continuó con ese varón, este, ya al último pudimos, este, hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad? el señor usándonos tremendamente, el varón volvió a regresar con su esposa, ahorita está feliz y contento, a ver, sigue trabajando, sigue echando para adelante, a ver, y lo miro contento, ¿por qué? porque le dije todavía, le dije, mira, allá por donde vives tú, le dije, allá por donde vives tú, le dije, ¿sabes qué? y hay una iglesia, que está mi pastor, que también tiene el pastor Juan Ramón González, le dijo, una iglesia, le digo, también, de amor, donde nadie se siente extraño, porque sabes qué, le digo, y ahí puedes ir, pues ese varón, yo creo que en estos fines de semana, ¿verdad? va a ir a visitar la iglesia, ¿verdad? todo lo que el señor nos dé, hermano, amén, yo le doy un consejo, porque ahorita vamos a ver, hermano, un mensaje, que a través de un consejo que dio una persona, hermano, destruyó la vida completamente de alguien, va dependiendo de usted, hermano, cuando usted abra la boca, hermano, si no la habla, habla a abrir, para que sea de edificación, me ponía, a una que diga, ay, estaba jugando, no juegue, no juegue, no juegue, ¿por qué? porque esa palabra que va a entrar a la persona, hermano, le va a porforar su corazón, una de las dos, usted lo va a dar para que se anime, o usted lo va a destruir, y muchos somos, hermanos, de esas personas, hermano, usted no quiera oír el consejo de la palabra, pero si viene alguien con un chiste, y que viene, usted sí se lo va a creer, yo le aseguro que sí se lo va a creer, ¿por qué? porque se lo está diciendo una persona, y más como se lo suaviza, más como se lo pinta, ay, ¿qué importa, hermano, verán? usted puede tener otra mujer, mire, hermano, acá soy el hermano Martín, soy el predicador, mire, tu mijo, va dependiendo como usted, vea, usted va, ¿eh? usted puede, amén, son cuando nosotros, hermano, abren la boca, hermano, nosotros, hermano, porque el mismo, vea, el apóstol Pablo, aquí en el libro de los que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo lo que brilla no es oro, no es, no es oro, y luego después dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me edifica, amén, y muchas veces venimos con la palabra de Dios, y nos estamos haciendo, pero no la estamos aplicando a nuestra vida, estamos oyendo otras voces, que es las voces que nos lleva a hacer decisiones incorrectas, usted le pregunta a personas, como ahorita le ponía el ejemplo de ese varón, y si usted, hermano, no pide la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios, para que usted pueda dar ese consagro, mejor ni hable, mejor ni hable, sabes que no te puedo contestar, porque muchas veces van a venir gente, hermano, que usted se mira que es un cierto de Dios, hermano, pero usted le va a dar un mensaje, cuando está en un matrimonio entre medio, hermano, y usted lo que va a hacer, él le va a decir, hermano, ¿cómo vea, hermano, dejaría a mi esposo o no la dejaría? Ahora ya hay muchas, ¿eh? Hermano, dejaría a mi esposo, hermano, mire que aquello ya se, déjela de él, amén, vamos a ir ahorita, hermano, mirando el mensaje ese, verdaderamente, que ha tocado mi corazón, y es por una persona, hermano, una persona que estaba muy apegada, hermano, y no pude, no pude encontrar quién era, quisiera haber sabido, me estuve ahí en revolcante, no pude saber, ojalá ya alguien, de los que estamos aquí, ¿verdad?, saliendo, me diga quién, quién es esa persona, estaba muy apegado, y para que le haya hecho caso, hermano, déjeme decirle que estaba bien, bien apegado, son muchas veces, hermano, nosotros estamos apegados a hermanitos, a jóvenes, a todo tipo, ¿verdad?, de edades, hermano, entonces ustedes, hermano, tienen que tener la sabiduría, para hablarle a ese joven, ¿y cómo? Amén, no todo me es, todo me es, pero no todo, me conviene, no todo me edifica, amén, yo quisiera, verdad, irme para atrás, en ese versículo, pero ese no es el mensaje, que yo traigo, no me quiero meter en esa área, quiero usar ese, como respaldo, verdad, de que no todo le edifica, todo, hermano, lo que usted oiga, hermano, no todo, hermano, viene de parte de Dios, porque muchas veces, no, es que yo leí la Biblia, y ahí lo dice, ahorita vamos a leer ese versículo, y vamos rápidamente, porque lo tengo, los tengo como, en que quieren saber, quién es ese valor, ¿verdad?, vamos a ir al libro de segunda de Samuel, segunda de Samuel 13, y muchos ya saben, me encantó, de verdad, me hizo reflexionar, verdad, del consejo que tengo hoy, y cómo tú lo vas a llevar a cabo, amén, tómalo, hazlo, si no, no lo hagas, segunda de Samuel 13, vamos a estar mirando el mensaje, de la joven esta, hermano, que fue, amén, que fue abusada por su mismo hermano, amén, pero lo que le digo una cosa, es lo que hay, segunda de Samuel 13, del 1, en adelante, amén, y yo le voy a decir, bueno, yo se lo voy a leer, dice así, el libro segundo de Samuel 13, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David, y estaba Amón, angustiado, hasta enfermarse, por Tamar, su hermana, escuche bien, pues por ser, por ser ella virgen, le pareció a Amón, que sería difícil, hacer cosa alguna, o sea, esta persona, ya lo estaba tramando, amén, ya miraba, a su hermana, hermano, con aquellos ojos, hermano, de, de provocar algo, desastroso, muchas veces, antes nosotros, de accionar, hermano, de hacer algo, hermano, usted ya lo está tramando, o sea, si usted en este día, está tramando algo, en contra de su hermano, algo, hermano, arrepiéntase, hermano, deténgase, deténgase, ¿por qué, hermano? porque usted, le va a causar, hermano, la muerte, a su hermano, y Amón tenía, un amigo, que se llamaba, Conodaba, hijo de ese león, hermano, ¿de quién? y yo creo que ella, me dio la respuesta, anduve volteando, me dije, ¿quién es este, Balbao? tengo que saber, quién es, o sea, en otras palabras, sería, el tío de Amón, ¿por qué es hijo? no, su primo, ok, ok, ya, ya supimos quién era, hijo Noah, era hombre muy astuto, y este le dijo, escuche bien lo que le dijo, aquí es donde yo digo, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día, has enplaquecido así? ¿no me lo descubrirás a mí? y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalor, mi hermano, y con Adab, le dijo, acuéstate en tu cama, y fije, que estás enfermo, y cuando tu padre, viniera a visitarle, dile, te ruego, que venga mi hermana Tamar, para que, para que me dé de comer, y prepare delante de mí, algo, alguna vianda, para que, al verla, yo la coma, de su mano, y se acostó, pues Amón, y fingió, que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y le dijo Amón, al rey, yo te ruego, que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí, dos, acuelas, para que, para que coma, yo de su mano, y David envió a Tamar, a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer, y fue Tamar, a casa de su hermano Amón, en lo cual estaba, acostado, y tomó harina, y hizo, acuelas, delante de él, y las coció, si estamos mirando, hermano, que alguien, hermano, muy cercas, hermano, muy cercas, pero muy cercas, puede haber un tío, puede haber un abuelito, puede haber una abuelita, puede haber lo que usted quiera, en un lado, y por muy santa, que se mire, hermano, por muy santo, que me mire yo, hermano, déjeme decirle una cosa, hermano, que si usted, su palabra, hermano, no está saliendo, hermano, para edificación, hermano, para la otra persona, hermano, tenga cuidado, hermano, con lo que usted, está hablando, porque esta persona, hermano, esta dama, hermano, esta donceña, hermano, está puto, hermano, de estar en las manos de León, hermano, y aquel, hermano, que ya lo había traumado, y por ayuda de alguien más, es como le digo, cuando yo le decía, que el joven, le decía, no, es que él quería oír, lo que a él le convenía, lo que a él le convenía, amén, lo que a él, lo que a él le convenía, pero no, yo le dije, lo que a él le convenía, él me pidió un consejo, amén, le di el consejo, que quise, como hombre que soy, pero aquí, este varón fue usado, hermano, por el mismo enemigo, hermano, de llevarle una palabra, hermano, a aquel que atramándolo, y viene aquel y se lo confirma, no te preocupes, hombre, eh, no te preocupes, y le digas, rey, que te mande tu hermana, para que te haga un pan dulce, hombre, y todo el movimiento, para que así, vea, tú te puedas aprovechar, de la oportunidad, amén, y por un consejo, solamente, hermano, por una palabra, hermano, que aquel le dijo, se llevó a cabo, aquel, se llevó a cabo, se llevó a cabo, lo que este varón le dijo, amén, y vamos a seguir leyendo, se acostó, pues a Moni, fingió que estaba enfermo, y vino el rey, perdón, eran el nueve, y tomó luego la sartén, y le sacó delante de él, más él no quiso comer, y le dijo a Moni, echar fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí, entonces, a Moni, dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, porque yo, como, de tu mano, y tomando Tamar, las hojuelas, que había preparado, las llevó a su hermano Amon, y a la alcoba, y cuando ella, se puso delante, para comerse, así ella, y le dijo, ven hermana mía, acuéstate, conmigo, y ella entonces, le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no debes de ser, así, en Israel, no hagas Talbif, porque, donde ir, donde, a donde iré yo, con, mi deshonra, y a donde, tú serías estimado, como un perverso, de Israel, amén, este varón, hermano, le, hermano, mató a esta mujer, definitivamente, y todo fue, por una palabra, hermano, que consitió, él ya lo tenía, otro amado, pero tenía que venir, alguien, hermano, para qué, para que se llevara acá, para que le ayudara, para que le ayudara, a este varón, hermano, para qué, para hacer tal vileza, con su hermano, amén, y muchas veces, nosotros, hermano, nos dejamos usar, con ese tipo de consejos, hermano, con ese tipo, hermano, sin sabiduría, hermano, sin búsqueda de Dios, hermano, nos lanzamos, hermano, con cualquier consejo, por eso, por eso, yo le decía, hermano, nunca me vuelvas a decirle, hijo, y no te vuelvas a atrever, digo, a decirme, digo, que dejes, digo, de darte un consejo, de parte, todo, digo, todo, amado, todo siervo de Dios, hermano, tiene que dar, buenos consejos, si no puede decirlo, en esos momentos, hermano, no diga nada, porque usted está a punto, de destruirle, el matrimonio a alguien, usted está a punto, de destruir una joven, usted está a punto, de destruir a un niño, usted está a punto, de destruir, hermano, usted piensa, que las guerras, hermano, es, es lo más, más tremendo, que, no, hermano, cuando usted habla, hermano, usted destruye a alguien, hermano, amén, esta joven, hermano, quedó de ser, esta joven, quedó deshecha, por completamente, seguimos leyendo, un poquito más, te ruego, pues ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti, más él, no lo quiso, oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella, luego la aborreció, amó con tal, gran aborrecimiento, que él, que él odió, con que, la aborreció, fue mayor, que el amor, porque, la había, amado, y le dijo, amor, levántate, y vete, y ella respondió, no hay razón mayor, mal, es este, de arrojarme, que el que me has hecho, más él, no, la quiso ir, sino que, llamando, a su creado, que le servía, le dijo, echarme, a esta, fuera de aquí, y cierra, tras ella, la puerta, y llévame, y lleva, ella, un vestido, de diversos colores, traje, que vestía, a las hijas, vírgenes, de los reyes, su creado, pues, le echó, fuera, y cerró, las puertas, tras de ellas, entonces, Tamar, tomó ceniza, y la esparció, sobre su cabeza, y rasgó la ropa, de colores, de que estaba, vestida, cuesta, su mano, sobre su cabeza, se fue, la destruyó, la destruyó, totalmente, amén, en estos últimos tiempos, hermano, se van a levantar personas, hermano, con consejos, del diablo, amén, por quererte desviar, del camino de Dios, amén, hablaba con una persona, hermano, y me decía, le decía yo, que, verdad, este, porque, porque no venía, verdad, porque no insistía, venir a la iglesia, verdad, y hay personas, hermano, como dice la palabra, Dios, se levantarán, verdad, y apostatarán de la fe, verdad, se levantarán personas, con doctrinas del diablo, hermano, y verdaderamente, para qué, hermano, para desviarlo a ustedes, hermano, del camino de Dios, y usted lo cree, como que es su mejor amigo, hermano, ay, este es mi mejor amigo, tengo cuidado, en estos últimos tiempos, hermano, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque se van a levantar personas, como esta, que están al lado tuyos, hermano, amén, yo le dije a una persona, verdad, este, y yo lo creo, lo catalogaba, verdad, como, tú rápidamente, hermano, cuando tú compartes palabras, tú rápidamente sabes, como esa persona, verdad, y por cuál lado ella está yendo, verdad, y yo le decía, verdad, este, que buscara de Dios, pero niega la eficaz, lo de la existencia de Dios, amén, no cree en Dios, y ha tenido experiencias, hermano, con Dios, ha tenido experiencias, con el Espíritu Santo, lo ha tocado, de una manera especial, hermano, y de esas personas, hermano, se van a levantar, hermano, para qué, hermano, para que usted, hermano, no contiene, amén, personas, hermano, que van a decir, ah, tú que te crees, hermano, del mensaje que dice el hermano Martín, hombre, el hermano, puro rollo, hombre, puro rollo, hombre, tú que te preocupas, tú que le haces caso a ese, no, si ese era un drogadito, te van a querer descreditar, primeramente, pues ese era un drogadito, era un gorracho, era él, qué le vas a creer tú a ese, hombre, entonces, va dependiendo de ti, hermano, si tú agarras, si tú agarras, hermano, el consejo es, si tú verdaderamente lo agarras, yo en esta mañana, hermano, yo le pedí al Señor, Señor, dame una, no, amén, no, yo quiero que hables, hermano, del consejo que se está, yo lo voy a llevar, hermano, a un, a un, a un entendimiento, hermano, para que usted se dé cuenta, hermano, que no, ni todo lo que hay aquí, se compara para donde nosotros nos vamos a ir, no se compara nada, hermano, pero va dependiendo, hermano, si usted cuida su salvación, si usted cuida verdaderamente su salvación, que usted no la trae con un jueguito, hermano, amén, si nosotros verdaderamente cuidamos la salvación, yo le decía a una persona, le digo, mira, si ahorita, hermano, nos sonaron las trompetas, si ahorita viniera el señor por su iglesia, hermano, nos iríamos tú, es un hermano de Cristo, ¿sabe qué me dijo? No, hermano, pues no sé si me vaya a ir, le digo, hermano, pues déjame orar por ti aquí mismo, hermano, porque sabes que eres mi hermano, yo quiero que te vayas conmigo, ¿eh? ¿eh? De esa manera el enemigo se las está gastando, de esa manera te está torciendo, hermano, tu pensamiento, te está torciendo el pensamiento para que a los jóvenes, hermano, las está metiendo, hermano, música, hermano, que supuestamente edifican, hermano, pero no edifica nada, usted escúchela y no edifica nada, pero como no tenemos aquella autoridad, hermano, para decirle, hermano, ni tenemos la, ni la sabiduría, hermano, ¿cómo va a llegar uno a decirle a la persona? y peor si nuestra vida, hermano, está más chueca que un carro chocado, por eso nosotros no nos atrevemos, hermano, a hablarle la palabra de Dios muchas veces a nadie, por la condición en la cual nosotros nos encontramos, usted no le puede dar un consejo, hermano, de un matrimonio a algo, porque su matrimonio está también terrible, usted no lo puede organizar, está como cuando, como, como nada ni lleva, ¿quién fue el que la aconsejó? Supuestamente la aconsejó, ¿verdad? La aconsejó una serpiente aquella y no todavía parte, lo que dice, lo que dice Adán, señor, la mujer que me diste, am, 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 el jardín de Beben, hermano, fue puesto, hermano, primeramente, ¿quién fue el que fue? Estaba, primeramente fue Adán, fue Adán, y luego le dijo, ¿sabes qué? y luego le dijo, ¿sabes qué? Digo, ¿qué te sientes solito? ¿sabes qué? Pues te voy a traer tu media naranja, te voy a traer tu compañera, amén, nadie, podemos dar un consejo de esa magnitud, hermano, cuando, no, si su matrimonio está hecho garros, hermano, ¿usted cómo va a dar un consejo? Mejor no diga nada, mejor abrirle su matrimonio, y luego del consejo, amén, si usted no puede tener el sujeto a sus hijos, hermano, sujete a sus hijos, y luego del mensaje, amén, pero muchas veces queremos corregir nosotros, a los demás gente, hermano, si nosotros, hermano, estamos, pero, malísimos, malísimos, amén, sinceramente, hermano, que yo le pido al Señor, otro mensaje, restenme, y este es el que quiero que veas, y es bien difícil, hermano, cuando tú estás entre varios mensajes, hermano, y te quieres acomodar, hermano, a lo que van a decir los hermanos, hermano, el Señor, a mí no me importa lo que digan, tú hablas mi palabra, tú hablas mi palabra, amén, tenemos que estar oyendo lo que el Señor, hermano, nos dice, y también miramos, verdad, vamos a mirar, este, verdad, hablando del consejo, vamos a ir en el libro de Primera de Reyes, rápidamente, vamos a abrir el libro de Reyes, Primera de Reyes 12, amén, que damos gracias, ok, y este también me da hasta un poquito largo, pero sí lo sé, lo voy a leer ahí, tranquilito, voy a tratar de determinar lo más rápido posible, amén, pero vamos a entender, hermano, amén, que va dependiendo, hermano, de dónde usted va y busca el consejo, muchas veces va y usted busca el consejo, hermano, en, con water mercado, amén, yo no sé cuántos de aquí son virgos, yo no sé cuántos de aquí son cáncer, amén, pero que el Señor reprenda el diablo, hermano, amén, porque el consejo, hermano, el verdadero consejo, hermano, lo que lo da es el Señor, hermano, amén, y cuando lo busco a usted, hermano, de rodillas, con todo su corazón, hermano, con un corazón sincero, hermano, sincero, sincero, hermano, con el corazón ahí en el altar, hermano, derramado, hermano, amén, ese es el verdadero consejo, hermano, pero vamos con la bruja, con el huracán y con aquello, ahí voy porque me dan una limpia, porque a lo mejor tengo mala suerte, por eso no me va bien, te va a ir, Dios, es lo que te va a ir, vamos y buscamos consejos, hermano, a otro lugar, y vamos, hermano, a unos lugares, hermano, donde te dan el consejo y te dicen, ¿sabes qué? no, pues van a ser 50 dólares, ¿verdad? lo que te voy a cobrar, son 50 dólares por decirte media mentira, hermano, del diablo, hermano, y vinimos, hermano, a la casa de Dios, hermano, y no queremos dar ni el diablo, ni la ofrenda, hermano, amén, pero allá nosotros, si lo damos, hermano, allá lo que me cueste con el tal de que me rebelde, hermano, lo que está pasando, mire, es que esto está tremendo, amén, mire, fíjese, cierta ocasión, miré a una persona, la miré en la tele, antes pasaba una, una, una bruja, esas locas, y tenía una taza de café, y luego estaba la taza de café, y ahí estaba ella, y luego le llamaban por teléfono, y luego le decían, señor, fíjese que mire, es que yo tengo un problema, cuál es tu problema, suavizándola bien bonito, cuál es tu problema, no, fíjese que sabe que, este, yo creo que mi esposo me está engañando por una mujer, oh, sí, bueno, mire, dice, déjame ver, este, pero primeramente, verdad, le toman sus datos, porque, pues, ya, o va a tener que pagar, ya con el número de tarjeta de crédito, usted no se va a poner, ay, ok, y aquella persona estaba, hermano, ahí dándole vuelta, y lo dice, vamos a ver, qué es lo que dice la taza de café, por favor, amén, por favor, y ahí estaba, y lo la señora, pues, por teléfono, llore y llore, guau, moco y baba, estaba la, la, no, es que, fíjese, es que yo siento que mi esposo me engaña, y lo le viene y le dice, ¿saben qué le dijo esta, saben cuál fue la respuesta de esta persona? La mató, le dijo, ¿sabes qué veo yo en la taza de café? Dijo, yo veo, que tu esposo, no te engaña con uno, sino te engaña con dos, hermano, por favor, ¿so, aquel que cree que hizo, hermano, casi agarró el teléfono, y lo aventó, hermano, de, si me entienden, ¿qué cree usted que haya pasado a esa persona, hermano, cuando haya venido el esposo? Yo seguro que lo estaban esperando, no con un sartén, hermano, si con una matralleta, eso sí le voy a decir, ¿sí me entienden, hermano? O sea, nosotros vamos, lo que quiero dar a entender, hermano, que el mejor consejo, hermano, que tenemos, hermano, es el Espíritu Santo, amén, es Él, hermano, es Él, cuando tú te hayas caído, hermano, cuando tú te sientes, hermano, que te has opacado, cuando tú te sientes, hermano, que lo haré esto, o no lo haré, lo tomo, o no lo tomo, búscale el Espíritu Santo, búscale el Señor, dile, Señor, mira, ¿sabes qué? me están ofreciendo tanto, y mira, ¿para qué? Para la busca del Señor, ¿para qué? Señor, mira, me está diciendo de esta persona, esta joven, hermano, que si, que si es tiempo de casarme ya, ¿qué le digo? Porque está insiste y insiste, ¿qué le digo? Que se case, ¿qué le digo? Pero nosotros, hermano, a la ligera, la aventamos, hermano, ah, no, pero como ya prediqué yo el domingo, ah, el hermano tiene, el hermano Martín, y él, toda la respuesta, venga, amén, dijo un hermano que la dice, y la dice jugando, y ojalá que la diga jugando, amén, porque cuando estaba trabajando en el hospital, hermano, pues tiene muchas situaciones, ¿verdad? y esta persona me dice, si tienes un problema, ven con el hermano Martín, amén, si me queda, le digo, este vale, que vas a estar jugando, amén, porque es cosa seria, amén, es cosa seria, y luego gracias a Dios, porque es el matrimonio de él, hermano, con aquel consejo, hermano, que salió, vea, con sabiduría, y de parte de Dios, su matrimonio se está restableciendo, amén, se está restableciendo, hermano, amén, Dios nomás nos lleva a un lugar, hermano, para dar esos consejos, hermano, que tiene él, amén, vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes 13, 12, perdón, y vamos a estar este, vamos a empezar desde el 3, enviaron a llamarle, y vino pues, que Roboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, más ahora, disminuye tú algo de la dureza, servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos, y él le dijo, idos, y de aquí a tres días, volver a mí, y el pueblo se fue, entonces el rey, Reyes 13, Reyes 13, pidió consejo de los ancianos, que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros, que responda a este pueblo? y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy, siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondí, y respondiéndoles, buenas palabras, le hablares, ellos, te servirán para siempre, escuché bien el mensaje, que no se están dando, el consejo, pero él dejó, el consejo de los, que los ancianos, le habían dado, y pidió consejos, de los jóvenes, que se había creado con él, y estaban delante de él, y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros, que respondamos a este pueblo, que me hablaba diciendo, disminuye algo del yugo, que tu padre, puso sobre nosotros, entonces, los jóvenes, que habían creado, con él, le respondieron diciendo, así hablarás, a este pueblo, que te ha dicho, estas palabras, tu padre, agravó, agravó, nuestro yugo, más tú, disminuyendo, algo, así les hablarás, el menor, el menor dedo, de los míos, es más grueso, que los lomos, de mi padre, ahora pues, mi padre, os cargó, de, pesado yugo, más yo, añadiré, a vuestro yugo, mi padre, os castigó, con azotes, más yo, os castigaré, con escorpiones, al tercer día, vino, Jeroboam, con todo el pueblo, de Romoam, según el rey, lo había mandado, diciendo, volved a mí, al tercer día, y el rey, respondió al pueblo, duramente, dejando el consejo, de los ancianos, les habían dado, y les habló, conforme al consejo, de los jóvenes, diciendo, mi padre, agravó, a vuestro yugo, pero yo, añadiré, a vuestro yugo, mi padre, os castigaré, los castigó, con azotes, más yo, los castigaré, con escorpiones, y no, oyó, el rey, y no, oyó, el rey, al pueblo, porque era, decidió, de Jehová, para confirmar, la palabra, de Jehová, si estamos mirando, hermano, muchas veces, hermano, nosotros vamos, hermano, con personas, que nos van a decir, hermano, lo que nosotros, queremos aquí, amén, no un consejo, de la palabra, hermano, que venga, de parte de Dios, amén, hay personas, hermano, que el Señor los usa, de una manera tan especial, hermano, amén, hay unas tremendas personas, que dan consejos, hermano, llevándose, hermano, bíblicamente, y esperando, en todo tiempo, sabes que, ahorita no te puedo responder, pero espérame, mira, déjame consultar, con el Señor, no déjame consultar, con la del café, déjame consultar, hermano, con aquel, hermano, que nos da la sabiduría, y el entendimiento, para poder nosotros, hermano, jóvenes, hermano, diciéndole, a sus amigas, no te preocupes, mira, tú estás joven, tú puedes, disculpen las presiones, hermano, tú puedes, joven, mira, tú todavía, no te esperes, hombre, tú tienes que ser igual, que con nosotras, hombre, relacionándose, hermano, con el sexo libre, hermano, que no importa, hermano, que no importa, hermano, que usted tenga 15, 14 años, hermano, esto no le importa, hermano, eso era de antes, hermano, cuando usted se cuidaba, tenga cuidado con esos jóvenes, hermano, tenga cuidado con personas, hermano, que van a venir, aquí miramos, hermano, con quién, con este, miramos, hermano, que cuando andaba, hermano, estaba en un lado, hermano, como decimos, lo descubrimos, que era primo, hermano, era alguien, hermano, que estaba cerca de amor, hermano, y que era lo que le trajo, un mensaje, hermano, para qué, para destruirle la vida, hermano, aquella joven, hermano, la dejó totalmente destruida, ¿eh? y qué dijo él, cuando ya, él ya hizo lo que tiene, ahora ven, hermano, cierren la puerta, cuando yo, ya cuando haya salido, hermano, trajo uno, ciego, sácame la de aquí, dígame usted, hermano, son consejos, hermano, para que lo pongan a pensar, ¿eh? son consejos, hermano, este varón, que estamos mirando, en primera reina, hermano, uno de los hijos, hermano, de Salomón, hermano, el sábado varón, aquel, hermano, usado tremendamente por Dios, hermano, ¿qué pasó? O sea, no quiere decir, hermano, que porque yo le sirvo a Dios, a mis hijos, todos son unos santos, o no porque a mis hijos le sirva, el Padre, hermano, eso no nos enojo, y no todos los que estamos dentro de la iglesia, hermano, todos, hermano, tenemos, hermano, la habilidad de dar un buen consejo, no, usted escuche a la persona, hermano, usted escúchela cuando ella está hablando, escúchela, escúchelo, si esa persona, hermano, usted le está dando un buen consejo, hermano, hermano, wow, verdaderamente, no le diga nada porque se le va a levantar el cuello, ¿eh? No le diga nada, hermano, porque, qué tremendo, lo usa el Señor, no, parece que algo, no, no cabe, hermano, en la puerta de ese, pero si esa persona, hermano, está dando consejos, hermano, que no están, hermano, edificándole, hermano, retírese, porque lo va a matar, retírese y pida y dígale al Señor, Señor, transformale su vida, métase en oración, métase en ayuno por esa persona, métase, amén, porque todo lo que sale, hermano, son puras palabras de muerte, son puras palabras, hermano, que no edifican, son puras palabras, hermano, que no conviene, no conviene, amén, tú que quieres estar en un lado de una persona, que siempre esté el siervo de Dios, amén, y siempre está, no, fíjate que no, me estoy en derrota, no, entonces, ¿cuál es el Dios que tú le sirves? Va a llegar momentos en que te va a meter en tribulación, va a llegar el momento, hermano, que vas a, vas a subir la montaña, hermano, ¿por qué? Porque te va a enseñar algo más, amén, pero no es que estés derrotado, no, sino que simplemente, hermano, tú tienes que dar, hermano, un consejo, hermano, conforme, al Señor, hermano, lo que Él te da, a uno que se mire, hermano, le decíamos, decía en la escuela, que si la gente de afuera nos está mirando, si te está mirando, si te está mirando, si eres cristiano, o eres cristiano a medias, amén, no, es que yo soy cristiano, porque mi esposa me lleva, hermano, entonces necesita algo de Cristo, ¿eh? Tenemos, hermano, que agarrar las cosas en serio, hermano, porque ahorita ya voy a terminar, hermano, y le voy a leer algo que impactó, y lo leí la semana pasada, que impactó mi vida, hermano, la venida del Señor, hermano, está muy cerca, está muy cerca, y si nosotros, hermano, no agarramos, hermano, las cosas de Dios, bien, bien en serio, amén, he mirado, hermano, que se anuncian muchas películas, hermano, y en los acontecimientos, y como el rapto, hermano, y como, como este, están en la iglesia, y pum, se van todos, hermano, y yo le digo a mí, yo le digo a mis trabajadores, y yo, brother, pues, ¿qué vamos, brother? Digo, si sabías, digo, que, que, tú, bro, tienes la bendición, bro, de irte con el Señor, pero no te agarres de ahí, porque, no, que crees que los últimos serán primero, si sabía que ya se la saben esa, si sabía que ya se la tiran, ya no, es que, ¿sabes qué? Dice, es que los últimos vamos a ser primero, o sí, agárrate de ahí, pues, agárrate de ahí, y miramos, hermano, como los acontecimientos están viniendo, hermano, y nosotros, hermano, tanto, usted tiene que amar, hermano, diga, no, otra vez no vine, hermano, y le pido disculpas a los varones, hermano, pero oye el mensaje de mi hermano, amén, y verdaderamente, hermano, tenemos que amar, hermano, a todos, a todos, ¿verdad? a todos, entonces, si usted mira a aquel, hermano, que está perdido, y que está todo, hermano, ¿a poco no le va a mover su vida? ¿No le va a mover su vida? Amén, tiene que mover su vida, para llevarle a un consejo, denle un consejo bueno, amén, este varón que dijo, yo les voy a duplicar, todos, no les voy a cobrar más taxes, les voy a quitar, todos los, los voy a, si mi papá los azotó, yo lo voy a azotar, con escorpiones, yo lo voy a, hermano, no agarró el consejo de los ancianos, agarró el consejo de los jóvenes, ¿eh? agarró el consejo de los jóvenes, imagínese, hermano, que hay jóvenes, hermano, que hay que agarrarse con ellos, usted habla con ellos, hermano, y son más maduros que ninguno de nosotros, no sé, usted los oye hablar, ay Dios mío, ¿eh? Señor, este es más falta que se entregue a ti, Señor, para que lo uses tremendamente, amén, tú lo oyes y, ¿qué asco? ¡Wow! Este, ¿cómo habla, hermano? Tú eres cristiano, yo no soy cristiano, yo no soy cristiano, pero tiene una habilidad, de hablar tan, tan tremendo, y verdaderamente, el consejo de la palabra, hermano, tómalo, y déjalo, si quieres, si no quieres oír el consejo, si saliendo de aquí, de las puertas, hermano, se te hizo tan ridículo, el consejo, hermano, de la palabra, tómalo, chivagal, así tan sencillo, amén, si no lo quieres escuchar, y no lo quieres poner, pues, y tú sigues dando de esos consejos, hermano, que te parece a ti, que están bien, amén, sigue dando los consejos, amén, sigue dando esos consejos, ¿verdad? Yo más lo único que hago, es vengo, y doy la palabra, yo siempre he dicho, yo más repito la palabra, amén, porque la palabra ya está escrita, hermano, yo ya no tengo que escribir nada, amén, ya está ahí, amén, y voy a leerle, hermano, rápidamente, para que así, ya nos vamos a despedir, dice en el libro de Segunda de Pedro, y yo más para darle a entender, hermano, que ni todo lo que tenga usted, ni todo lo que tenga, usted puede tener 20 carros, usted puede tener la casa más grande, usted puede tener, hermano, todo lo que usted quiera, usted puede ser el más sabio, usted puede dar los mejores consejos, usted puede tener, usted puede dar lo que usted quiera, hermano, amén, pero en este momento, es lo que nosotros vamos a dar, ¿quién es quién? ¿quién es quién? porque cada uno de lo que nosotros dijimos, hermano, vamos a ser juzgados delante de Dios, amén, vamos a ser, recuerden una vez que yo le decía, que aquellos padres que le daban consejos a sus hijos, ¿verdad?, y que les decían, ¿sabes qué, mijo?, tú puedes agarrar a esa mujer, mijo, y si quieres, mijo, te deja el hambre, y hombres cristianos, ¿eh?, ¿sabe por qué lo digo, hermano?, porque los he oído, los he oído, hombres cristianos, hermanos, siervos del Señor, con una Biblia en la mano, y diciéndole a sus jóvenes, diciéndole, no te preocupes, mijo, enamora a aquella jovencita, mijo, enamórala, y cuando ya no, háganos a otra, mijo, no te preocupes, gloria a Dios, se perdía por el Señor, amén, dice así, amados, en la segunda de Pedro 3, amados, esta es la segunda carta, que yo os escribo, que en amas despierto, exhortación, limpio, y entendimiento, para que tengas memoria, de las palabras, que antes, han sido dichas, por los santos, profetas, y el mandamiento, del Señor y Salvador, dado, por vuestros apóstoles, sabiendo primero, que en los posteros días, tendrán burladores, andando según, sus propias, con queficencias, amén, se van a levantar, hombres hermano, conforme a su, con queficencia, hermano, personas hermano, que no tienen misericordia, personas hermano, que no le va a importar, que usted sea un cristianito, y usted venga los martes, y venga los jueves, y venga los domingos, hermano, de allá afuera, hermano, nosotros nos estamos comportando, hermano, como cualquier cosa, aquí hermano, uff, olvídate, su santidad, se van a levantar, personas hermano, y ese es el enemigo, lo tiene en la mira, mira, sabes que, caíle a aquel, mira, ve con aquel, mira, ese está, medio, medio, y ese, el consejo que le des, lo va a agarrar, sabiendo primero esto, que en los posteros días, vendrán borladores, andando según su propia, con que pusiera, diciendo, donde está la promesa, del atendimiento, porque desde el día, desde el día, en que los padres, durmieron, todas las cosas, permanecen, así, desde el principio, de la creación, se van a levantar, dándole ese tipo de consejos, donde está tu Dios, pues no que tu Dios, es poderoso, pues no que tu Dios, hermano, te puede dar esto, pues no que tu Dios, puede hacer esto, y te puede dar, se van a levantar, hermano, y lo van a hacer, lo van a hacer, ah, vienen con todo, y esas personas, ya están habitando, y esas personas, hermano, por qué, hermano, por qué, digo, no sabe por qué, porque estas personas, hermano, son personas, hermano, que tenían conocimiento, de la palabra, de Dios, hermano, son personas, hermano, que salieron de la iglesia, son personas, hermano, que salieron de las iglesias, pentecostés, personas, hermano, que no se entienden el corazón, que tuercen la palabra de Dios, usados por el mismo, por el mismo diablo, el Señor lo reprenda, eh, no, es que yo conozco, hermano, tú no estás yendo a la iglesia, no, hermano, no, ya tengo como cuatro años, pero usted lo oye hablar, hermano, chico, olvídese, hermano, oye, pero me han ganado de arrepentirme otra vez, eh, Dios mío, lo hablas, hermano, pero no, y por qué no va a salir, nada, hermano, porque ya no voy a la iglesia, pues, nada, ahí en esa iglesia, hermano, el pastor de ahí es bien duro, hermano, el pastor es bien duro, hermano, pero tremendo, y que esto, y que el otro, y que empieza, se levantarán personas, hermanos, así, te adoramos, esto, esto se ignora voluntariamente, que en el tiempo antiguo, fueron hechos, por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste, por lo cual, el mundo, entonces, pereció, anegado en agua, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, están reservadas, por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, de la perdición, de los hombres y vivos, personas que dan consejos, hermano, que no vienen conforme, al corazón de Dios, mas, oh, amados, no ignores esto, que para el Señor, un día es como mil años, y mil años como el, y mil años, como un día, y el Señor, no retarda su promesa, sino, si, el Señor, no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno perezca, sino que todos, procedan, al arrepentimiento, pero el, pero el día del Señor, vendrá como ladrón, en la noche, en lo cual, los cielos pasarán, con grandes truendos, los elementos, ardiendo, serán desechos, y la tierra, y las obras, que, en ella, hay, serán, quemadas, lo que le quiero dar a entender, hermano, verdad, le puse esos consejos, hermano, pero para llevarlo, hermano, a que el mejor consejo, de la palabra de Dios, hermano, está aquí, hermano, amén, todo se va a quedar, hermano, su carro del año, hermano, todo se va a quedar, hermano, amén, yo siempre, he usado eso, hermano, que no se lo va a llevar, hermano, a donde lo vayan a echar, al hoyo, hermano, amén, ni la casota, que hizo grande, ni el carro, ni nada, se lo va a llevar, hermano, ¿sabe que se va a llevar, no más, hermano, amén, al hoyo, le van a echar mucha tierra, y dijo un hermano, por ahí, lo menos que va a querer, es que le echen tierra, hermano, amén, este es el mejor consejo, de la palabra, van a venir personas, hermano, burlándose, hermano, de la eficaz de Dios, usted oye personas, hermano, que conocieron al Señor, que hermano, que tuvieron encuentro, y dicen que no existe Dios, yo me topé con una persona, y se me hizo, tan tremendo, poderlo oír, que saliera eso, de su boca, hermano, persona, que yo lo miré, literalmente, mirarlo como Dios, hermano, trató con esa persona, hermano, y lo miro, y ahora, no, es que no existe Dios, hermano, porque se lleva la gente buena, porque se lleva aquello, y porque aquel no existe Dios, que el Señor reprenda al diablo, que tiene todo esto, amén, yo le puse a él, hermano, le puse a esa persona, como un ejemplo, hermano, si no existe Dios, hermano, wow, hermano, que tremendo, lo hizo, verdadero, muchas veces, nos agarramos de ahí, hermano, y Dios está vivo, Dios es grande, Dios es poderoso, hermano, esto, hermano, nos lleva, hermano, a un encuentro, con el Señor, hermano, amén, yo me quedé, tremendo, y el Señor no retarda su promesa, según alguna la tiene, por tardanza, si no es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán, con gran esplendo, los elementos arderán, serán desechos, y la tierra y las obras, que en ella hay, serán quemadas, serán quemadas, puesto que todas las cosas, han de ser desechas, como no debéis vosotros, andar en, santa, piadosa manera de vivir, esperando, y apresurándonos, para, la venida del día del Señor, en lo cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros esperaremos, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, pero lo cual, oh amados, estando, en espera de estas cosas, procura con diligencia, ser hallados, por él, sin manchas, irreversible en paz, y tener entendido, que la paciencia, de nuestro Señor, es, para salvación, es para salvación, hermano, que tremendo, vea, lo contrario, hermano, a leyendo personas, hermano, que te dan un mensaje, hermano, vea, un consejo, pero oyendo esto, hermano, amén, tú dices, hermano, pues todo es para salvación, todo es para salvación, el consejo, que nosotros, debemos de darle, a la demás gente, hermano, es un consejo, que lo lleve a la vida eterna, que lo lleve a la vida eterna, hermano, amén, toda la gente, hermano, de estos tiempos, hermano, quiere oír cosas, hermano, que ellos, se acomoden a su manera, amén, si yo ya estoy fastidiado, de mi esposa, hermano, y voy y le pregunto, a un joven, que no tiene de parte de Dios, él me va a decir, ¿sabes qué? agarra a otro, hermano, no te preocupes, amén, acá o hay, para ventar para arriba, amén, oye a uno, me dijo un joven, hermano, que, que también le decía, de los, me toca a mí muchos, muchos de esos, de matrimonios, muchos, y le doy gracias a Dios, por eso, ¿verdad? pero le dice, esta persona, venía de los testigos, hermano, así lo voy a decir, amén, venía de los testigos, hermano, y, y, la señora, la señora se congregaba, en el rey, y su hijo, ¿verdad? también, y ya este varón, estaba pasando por esa situación, ¿sabe qué le dijo la señora? dijo, mira, mi hijo, ya no andes buscándola, ya no le están rojando, si sabía que hay suegras así, o no, ay, si sabía que hay suegras así, ya no le estés rogando, hombre, mira, allá en el reino, allá hay muchas jovencitas, mi hijo, que para ti, hay una, que para ti hay una ahí, si sabía, mi hija, que ahí en la iglesia, en Estrella de Jacob, hay un jovencito para ti, amén, en vez de decirle, hermano, en vez de decirle, ¿sabes qué? vamos a orar, vamos a meternos en ayuno, en oración, vamos a buscar, hermano, del rostro del Señor, hermano, para que Él pueda fortalecer tu matrimonio, para que Él pueda levantarte, hermano, para que así, hermano, dentro de tu hogar, hermano, sea, hermano, sea de bendición, pero no, hay suegros y suegras así, hay suegros tremendos, hermano, que los oídos, se huelan la barra, se huelan la barra, amén, les prometo que la otra, no les voy a traer un mensaje de amor, amén, les voy a traer un mensaje de amor, amén, no así, tan seco, yo también, cuando lo estaba agarrando, hermano, dije Dios, dice, para terminar, dice, casi en todas sus espístolas, hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales, hay algunas, algunas difíciles de entender, las cuales, los intoctos, y inconstantes, tuercen, como también, las otras escrituras, para su propia perdición, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, de antemano, guardados, no sean que arrastrados, por el error de los iniquos, caigas, de vuestra firmeza, antes bien, crecer en la gracia, y el conocimiento, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, a Él sea la gloria, y hasta el día, de la eternidad, porque no se pone, sobre sus pies, póngase sobre sus pies, le damos gracias, al Señor hermano, por, por este mensaje, porque, todo es lícito hermano, pero no todo, te conviene, amén, cuando vayas a tomar una decisión, joven, cualquier persona, mi hermano, que está aquí mayor, cuando tú vayas a tomar, una decisión, amén, piénsala muy bien, lo que vas a hacer, porque esa decisión, que tú tomes, puede ser, para bendición, o puede ser hermano, para que tú hermano, destruyas a la persona, amén, miramos los ejemplos hermano, que miramos, de verdad, con, con este varón, con Amón, amén, que destrozidad hermano, que terrible hermano, poder hermano, tener hermano, un hermano, con un espíritu, del demonio, que se deje usar hermano, por el enemigo hermano, que porque él quiere ser hermano, el más, el más, de todos hermano, hay dentro de los hogares hermano, que hay entre cuatro, cinco, seis hermanos hermano, y hay uno hermano, que se quiere creer, el guapo de todos, de los que están ahí, no, es que yo soy, el que más, tengo sabiduría, porque yo tengo a todos, no, no sabes, que tú eres el que más, necesitas de Dios, es el que más, necesitas de Dios, amén, y nosotros muchas veces hermano, los consejos los tomamos hermano, como lo que da, miramos a este varón hermano, también, uno de los hijos de Salomón, y también hermano, amén, le puso hermano, aquel varón, aquel pueblo, le puso más carga, no le importó, y sin misericordia, whatever, eh, acabo el rey soy yo, acabo el rey soy yo, que me pueden hacer, amén, yo si les pido la casa, de esa persona, me da la casa, yo si les pido la mujer, de esa, me la tiene que dar, porque soy el rey, yo si les pido el carro, les pido la gente, me lo tiene que dar, porque soy el rey, si no, lo mando a matar, amén, y no hay como aquel, hermano, como aquel consejo, hermano, que viene de parte de Dios, y te dice, mira, amigo, es que sabes que, lo único que estoy haciendo, es esperándote, tengo paciencia, amigo, te estoy esperando, te estoy esperando, para que a ver si un día, abres tu corazón, te estoy ilustrando, de lo que viene, y ni así captas, entonces prefieres, que venga alguien más, y te digan, no hombre, tú que crees, hombre, pues si Dios no existe, y si aquello, tú que le crees, al hermano Martín, hombre, amén, todo se va a quemar, todo se va a quemar, no va a quedar nada, nada aquí, nada va a quedar aquí, ni su buen peinado, ni por qué está haciendo, no, nada de eso, nada de eso, sino que todos vamos a llegar, ante la presencia de Dios, sino que todos vamos a llegar, ante la presencia de Dios, hermano, amén, por su misericordia, y por lo que él tiene, ese es el consejo de la palabra, que el día de ahora, yo le traigo, hermano, si usted no le ha dado, su corazón a Cristo, enteramente, hermano, déselo ahora, hermano, déselo ahora, ese es el consejo que yo siempre doy, déselo ahora, ¿por qué se espera, hermano, hasta que venga alguien, hermano, y le siga torciendo, hermano, amén, ¿por qué se espera? el altar va a estar abierto, hermano, amén, y vamos a pedirle, verdad, a todos aquellos, hermano, que somos siervos del Señor, hermano, que somos siervos, que en este día, el Señor nos dé sabiduría, hermano, para que nosotros, nos podamos enfrentar, hermano, con las difes, mire, hermano, hasta Moisés, hermano, Moisés, que fue el que Dios usó, hermano, ¿para qué, hermano? Para sacar al pueblo de Israel, hermano, él necesitó un consejo, hermano, tuvo que venir, hermano, su suegro, hermano, Getro, hermano, ¿para qué, hermano? Para decirle, mira, es que tú no vas a poder con todo eso, tú necesitas organizar tu vida, amigo, esos consejos, ese tipo de consejos, ese es el que usted tiene que dar, esos consejos de edificación, ese consejo, hermano, que la persona salga de la frustración que él tiene, no lo hunda más, no lo hunda más, en este día es lo que todos los que nosotros, hermano, practicamos, hermano, perdón, leemos la palabra de Dios, hermano, y también la practicamos, hermano, nosotros tenemos que venir aquí al altar, hermano, porque déjame decirle, hermano, que el consejo de la palabra de Dios, hermano, no es una locura que yo escogí, hermano, fue algo porque Dios, hermano, le envaseó, que en este día, hermano, usted oye ese mensaje, hermano, que en este día usted, hermano, escuchara, hermano, que tal vez tú estás dando, hermano, consejos, hermano, que no van de acuerdo, hermano, a la palabra de Dios, y el altar está abierto, nosotros tenemos que darle buenos consejos a nuestros hijos, a nuestros hijos, hermano, lo principal, hermano, darle buenos consejos, hermano, hermano, amén, nosotros, hermano, los que practicamos la palabra de Dios, hermano, nosotros, hermano, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, nosotros somos los que más, hermano, lo vamos a hacer, hermano, se podría decir, más asustados, por cuanto tú conociste mi palabra, amigo, por cuanto tú la conociste, amigo, yo vengo, hijo, por ti, te va a caer arriba, esto no se trata, hermano, que porque yo di un mensaje, hermano, y verdaderamente, wow, hermano, aquí un lebre, y que me echó una maroma, hermano, no, hermano, pidiéndoles a Dios, hermano, que el Señor, hermano, nos ayude, hermano, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, amado, a poder, porque nosotros, hermano, no nos podemos, hermano, de nosotros, nuestra familia, porque no nos hemos podido ganar, nuestros hijos, porque no nos hemos podido ganar, hermano, a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? Póngase usted, hermano, una evaluación en su vida, hermano, porque el consejo no sale, hermano, usted va abriendo la boca, hermano, el consejo sale cuando usted abre la boca, cuando usted lanza esa palabra, hermano, cuando usted lanza esa palabra, hermano, y en este día, yo lo invito, yo lo invito, hermano, que si usted, hermano, reconcílese con Dios, reconcílese con Dios, va a llegar un momento, hermano, que van a sonar las trupetas, hermano, y que desagradablemente va a ser, hermano, que estando 27 años, los 30 años, 15 años, en la parte, hermano, que tenga que quedar y hoy, no quiero ganar, y con la cuesta al pago, que aprovechará al hombre, si ganara todo el mundo, el que quiere su manito, ¿qué aprovecharía? De repente la de su semen, ¿qué aprovecharía? De repente la de su semen, ¿qué pasa, de esa persona? Adesso. Y nada más comenzar a matar Y nada más comenzar a matar